Bienvenidos al desafío El Inversor del Año. Te explicaremos cómo usar nuestro simulador de inversiones para que puedas irte a Nueva York con quien vos quieras. Tenés 100.000 pesos virtuales para invertir. Los podés ver dentro de mi cuenta virtual. Una vez que comiences a invertir, podrás verlo comprometido por compras, activos valorizados y monto disponible para operar. Esperamos que al final sea mucho, para que puedas ganar. Elegí un título ingresando a su símbolo. Colocás el monto a invertir. Ojo, puede ser hasta un 20% del monto disponible total. Seleccionás la modalidad de transacción y le das clic en comprar. Luego tendrás que colocar tu contraseña para confirmar la operación. Recordá que durante el desafío tenés que realizar al menos 5 operaciones para que puedas aterrizar en Manhattan. Ahora sí, empezá a practicar. Convertite en el inversor del año. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales porque estaremos dando tips. Buscamos el inversor del año y queremos que seas vos. Buscamos el inversor del año. Buscamos el inversor del año. Buscamos el inversor del año. ¡Gracias!